Muy bonitas muchachos y bienvenidos a otro video de Edmond World, el día de hoy los saluda Edmond con un nuevo tier list para este mes de septiembre 2022, el mes patrio aquí en México y bueno en varios países hermanos, entonces felicitaciones chavos y bueno venimos en un fin de semana bueno, ganó el América, ganó el Canelo, entonces todo al 100, pero bueno que les digo, cambiaron un poquito las tendencias con respecto al mes pasado, el dominio tan amplio de Sprite se fue acotando cada vez más, en representación siguen siendo dominantes, sin embargo en efectividad Tier Lament es el mejor deck del formato en este momento, como ya saben esto cambia de semana a otra, pero este es el estado del juego actual y más vale que estés bien acostumbrado a este tipo de meta para que se pueda seguir desarrollando tu deck building y puedas tener la mejor build para contrarrestar al meta Aquí vamos a ver cuáles son los mejores decks, cuáles son los peorcitos y qué es lo que te puedes encontrar en los próximos eventos Digo rápidamente para los que son nuevos, les platico cómo está el tema de la clasificación De inicio esto no es mi opinión, sino estos son datos, es el porcentaje de victoria que tiene cada uno de los decks También aunado a la representación que tienen tanto en el tema de representación general como en el top Los resultados y bueno esto da un coeficiente que nos ayuda a clasificarlos en 5 categorías La primera hasta arriba Tier 0 es únicamente cuando hay un solo deck dominante en el formato y prácticamente o juegas el Tier 0 o juegas un deck hecho para ganarle al Tier 0 Que no siempre es posible, como sabemos que es un Tier 0, constantemente más del 65% del top van a ser el deck dominante y el resto de decks En este momento no estamos en un formato Tier 0, entonces todo va bien En Tier 1 pues son los decks dominantes del formato, son los que con más frecuencia van a estar ganando los eventos Prácticamente todos, le van a dejar muy poca oportunidad al resto de decks y van a tener la mejor consistencia, el mejor engine y los mejores matches Por lo regular tienen puro match positivo, salvo con otro Tier 1, pero el resto de los decks son match positivos y por eso son decks sumamente dominantes El Tier 2 es un deck que también tiene bastante poder, sin embargo es un poquito menos usado El engine no es tan abusivo como el de un Tier 1 y necesita como de un poquito más de suerte o de tener un build hecho a la medida para ganarle a los Tier 1 Para tener un poquito de oportunidad, constantemente va a tener lugares en el top, pero muy pocas veces llegan a ganar el evento Necesitan de un buen piloto y sin duda son buenas opciones, pero no tan buenas como el Tier 1 Después tenemos a Rogue, Rogue son los decks que no tienen tanta potencia, sin embargo con un buen build desarrollado para ganarle al meta Y con las Tech Choices adecuadas, un jugador proeficiente con el deck y un poquito de buena coyuntura Pueden llegar a topear un evento de vez en cuando Son decks no tan potentes, pero no por esto quiere decir que no sean divertidos, que no estén buenos Entonces son esos decks que están como en fase de desarrollo, que en cualquier momento se pueden pasar a Tier 2 O de plano morirse e irse a FUN, pero vale la pena tenerlos ahí en el radar Porque de vez en cuando la gente los favorece, son favoritos de los fans Y bueno, por ahí lo puedes encontrar uno que otro en algunos metas en específico Sobre todo a nivel nicho, en eventos no tan grandes, pues tendrías que prestar bastante atención Con los jugadores locales que están llevando en la categoría Rogue, ya que te pueden dar una sorpresa Pueden ser el caballo negro Y finalmente los FUN, son decks que no tienen nada de viabilidad competitiva Por lo regular no los recomiendo para nada, para llevarlos a un evento grande Ya que por lo regular te van a patear Y bueno, no es nada conveniente que te los lleves si tu perspectiva es ganar Entonces, pues bueno, ya conociendo esta clasificación Como les digo, estos son datos, no opiniones como se dice popularmente Si se quieren quejar con alguien, quejense con los datos por favor Los datos son recabados de varias fuentes Tenemos páginas especializadas de YouTube De algunos otros videos recabados en Facebook Por ahí páginas como Carloncho que se dedican a recopilar los decks que están topeando en los eventos más grandes Y también en YEO Scope Que es una gran fuente de los resultados de D.B. Dwelling Book Y bueno, sin más por el momento, les sugiero que si les gusta este tipo de videos Le den like, se suscriban y le den a esa campanita de notificaciones Para tener acceso a todo mi contenido antes que nadie No olviden también dejar un comentario aquí en la sección de comentarios Respondan la pregunta del día ¿Cuál es el mejor deck en su opinión? ¿Qué faltó en esta lista? Y recuerden que si su deck no está aquí Me pueden preguntar en la sección de comentarios Y ahí les pongo su clasificación Normalmente aquí pongo los decks más representativos Los que más están jugando Y a veces algunos no pasan ese filtro Y por eso no están Pero no por ese hecho Quiere decir que sean muy malos Entonces tu deck podría ser bueno y no estar en este chart Y bueno, finalmente síganme en redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Todas son Edmond World Así que denle Y bueno, nada más para terminar Muchas gracias Ya llegan los mil suscriptores Les agradezco a todos y cada uno de ustedes Sigan compartiendo el canal La verdad me siento muy feliz, muy orgulloso En menos de seis meses Logramos los mil suscriptores Estamos muy contentos Y la nación Edmond World Sigue creciendo chavos Así que no dejen que caiga Vamos a darle Y yo, mi compromiso siempre va a ser Darles el mejor contenido Y bueno, sin más por el momento Vamos a darle Que es mole de olla muchachos Y bueno, vamos a empezar Nada más rápido Esta lista está en orden alfabético No van en ningún orden El orden se los va dando la clasificación Conforme los voy poniendo aquí en esta tablita El primer deck de este mes es el ABC Como ya es costumbre Empieza con A Entonces es normal El deck es un Rogue Tiene buenas perspectivas a futuro No creo que sea uno de esos decks Que están condenados a la muerte Tiene un buen engine Tiene por ahí apoyo de varias cartas Por ejemplo, lo Tyrion Creo que le dio bastante poder Es un deck combo bastante bueno Sin embargo, como Tyrlament Tiene la habilidad de sacar Dweller Eso le pega muchísimo al ABC Y tampoco es tan bueno para romper campos sin asistencia Los campos actuales Creo que están bastante pesados para un ABC Y por eso no se le está viendo con tanta frecuencia Sin embargo, es un deck muy bueno La Banlist lo ha ido beneficiando de a poco Conforme va pasando el tiempo Digo, el Union Carrier fue el último golpe bastante fuerte Pero creo que tiene buenas perspectivas Es uno de los decks máquina favoritos de la gente Y creo que podría tener su cabida en el meta en el corto plazo Entonces recomiendo que tengas por ahí una base Pero en este momento no es lo mejor de lo mejor Digo, el play más completo, más sabroso que le veo Es la IP para ir por la Underworld Gades Entonces, si ya ahorita con los teams 2022 Tienes tu Underworld Gades Pues tal vez valga la pena jugar con ABC Y bueno, el siguiente deck es Altergeist Recordemos que en eventos pasados Me parece que fue en el Euro Ahí Altergeist estuvo muy cerca del top No recuerdo si fue a YCS o fue en los Euros Pero el Altergeist estuvo ahí Digo, fue un solo evento en el que se estuvo rifando Fue prácticamente por la Mystic Mine Lo que les ayudó bastante Tiene Secret Village y algunas otras tech choices interesantes Entonces, en la medida en la que los Floodgates Se vuelvan más buenos contra el meta Y la negación de magia sigue siendo preponderante Creo que Altergeist puede tener algunas oportunidades No es el mejor deck No lo recomendaría tanto Pero puede ser un cabello negro de vez en cuando Y si no, véanlo con este top 4 en un gran evento De ahí vamos con Despia Branded Despia Branded Despia lo podría en el Tier 2 Muy cerca de caerse a Rogue La verdad es un deck bueno Sin embargo, se está viendo muy eclipsado Por Sprite y por Tier Lament La verdad no le puede ganar de manera contundente A este tipo de decks El problema del Branded Despia Digo, su virtud y su problema Es que el engine es amplio Y que necesita varias cartas para funcionar Es capaz de llevarse campos con su propio engine Y esto es muy positivo Pero los decks en este momento Pueden jugar alrededor de Super Poli De manera muy fácil Y el engine Despia Se ve eclipsado por cartas Que están acaparando el formato Para ganarle a los Tier 1 Como lo son Diddy Crow y Gosbell Ash Blossom Que también está siendo relativamente popular Entonces no es el mejor momento Para agopar Branded Despia Sigue siendo un deck impresionante Sigue siendo un deck muy bueno Pero en este momento No lo veo como la mejor opción Vinieron reprints en los Teams 2022 Entonces probablemente va a tener buena representación Por parte de la gente que estaba esperando para jugarlos Y ahorita ya tiene un poquito más de oportunidad Con la accesibilidad de los costos de este deck Posteriormente Dino Dino nos ha recuperado de Micelano Todavía hay muchos entusiastas Que lo deciden jugar Sin embargo hay N cantidad de mejores decks En este momento yo no lo consideraría Como una de las opciones principales Por lo que no te recomiendo invertir en este deck Y si lo tienes Pues tal vez vale la pena Me refiero a para jugar Si vale la pena tener por ahí una basecita Por si pasa alguna cosa loca Pero en este momento no es la mejor opción Que digamos Posteriormente Dogmatica Invoked Shadow Y todas estas combinaciones De la dogmatica No están siendo lo mejor del mundo Como les digo Super Polly si es buena Pero los decks principales Pueden jugar alrededor de ella Normalmente Super Polly No devasta el campo completo Tienen todavía Dos, tres capas de disrupción Y por lo tanto No lo considero Una de las mejores opciones En este momento Sin embargo Recordemos que Alistair Sigue sin ser tocado Lo dogmatica Está relativamente fresco Entonces No, no creo que Que sea El peor deck Y tal vez en algún momento Pueda volver a surgir Winda sigue aquí Entonces Vale la pena tener la basecita Ahí guardada Dragon Link Por fin sale De los primeros dos lugares De Tier 1 y Tier 2 En este momento No es No es positivo Ser Dragon Link El campo que deja No está tan bueno Pierde muy feo Contra Super Polly Por ahí Se puede parar Con todas las hand traps Que se están jugando Dark Ruler No More Es muy preponderante En el meta Y no es como Sprite O como Tier Lament Que te dejan Algunas otras interrupciones Del propio engine En forma de Espelotrampa Sino simplemente Se queda con el campo Y si bien Una o dos hand traps Entonces Le está pegando La coyuntura El Dragon Link Es uno de los mejores Dex de la historia Por lo que no lo quitaría Del ojo del huracán Pero en este momento No es tan dominante Como lo llegó a ser Y por lo tanto No lo recomiendo Tanto Dightron Es otro de los decks Que pasan a Rogue Es un deck muy bueno Sin embargo Su campo No es lo suficiente Para pelear contra el meta Lo mismo que le ha pasado A Dragon Link Lo mismo que le ha pasado A Branded Despia Creo que está en un momento Interesante Ya que acaba de Venir la reimpresión De Diviner Y podría ser Un poquito más popular Sin embargo No es la mejor opción Pierde también Contra Dark Ruler Y le afectan Varias de las hand traps Las mismas que les dije Para que le hacen daño A Branded Le hacen daño A Dightron El Branded Tiene un poquito más De recursión Un poquito más De cartas en la chistera Y versatilidad Sin embargo Sigue siendo una opción Muy interesante Creo que Dightron En cualquier momento Se sube otra vez A Tier 2 Y por qué no Tier 1 Pero en este momento No es la mejor opción Y por eso No lo consideraría Tan en serio De ahí El League Lo dejo un poquito Más atrás Que Dightron Es un deck Que con los Floodgates Puede tener Muy buenas perspectivas No soy fan Del El League Como saben Lo jugué un rato Yo lo sé Lo sé Lo sé Pero Este es un deck Que no debería De funcionar Por lo menos Con tanto Floodgate Ya que Le quita un poquito Lo interactivo Al juego Y me refiero A lo interactivo Muchos dirán Oye Pero que tan interactivo Es un sprite O un Tier Lament Que te dejan Un campo impresionante Y no puedes jugar Pues son un poquito Más interactivos Porque le puedes tirar Las hand traps Y cosas de Por aquí Por allá A El League Que es un poquito Más complicado Porque su win condition Es una Floodgate Que prácticamente Te puede detener El duelo Deer can be only one Ghost in match Rivalry of warlords Y bueno Hay anexos Como summon limit Anti spell fragments Y bueno Cosas de este tipo Sin embargo El deck No tiene Buena Buen Este Buenos matches Yendo segundo Le cuesta trabajo Y por eso Se va tan abajo De la tabla Sigue siendo Un deck impresionante Que no quitaría Del renglón Y que mucha gente Va a seguir ocupando En el resto Del formato Entonces Hay packs Estén Bastante Pendientes Evil Twin Y Live Twin Excepto La versión sprite Está en la categoría Rogue Ha tenido Algunas buenas Bueno Showings En el meta Este Solitas No son tan potentes Como con sprite Le puedes meter Un pequeño engine Y sigue siendo Como tal Abocado A las Live Twin Evil Twin Sin embargo No se me hace tan Buen deck Más que con sprite Ahí si me encanta Demasiado Pero ahí se vuelve Un tier 1 Sin ningún problema Posteriormente Exosisters Ya por fin Demostró Que podía ser Un deck ganador Se llevó Por ahí La última YCS Y me gustó Bastante El approach Que llevó Si bien Diran Lleva Mina Lleva Dimension Shifter Lo que quieran Pero son cartas Que van muy bien Con el engine Que no lo afectan Y si puedes meter Dos de las cartas Más poderosas Del formato Y tu engine Sigue siendo Bastante bueno Creo que Vale la pena El considerarla No ha tenido No ha tenido Tanta representación Sin embargo Ganar una YCS Ya te pone De inmediato En un tier 2 Es un deck Que estaría Viendo Pues Como el caballo Negro Sobre todo Cuando está plagado De sprite Y de tier lament Ya muy 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 focalizado Creo que es un deck Que puede tener Bastantes Buenas opciones Por ahí La inclusión De necrobaya También estuvo Chulada Y posteriormente Tenemos a Flow Wondries Un deck tier 2 La verdad El deck no me gusta Mucho Porque está bien Castroso Pero es excelente Tiene una recursión Fantástica Mapa sigue a 3 No lo han tocado Pero Yo creo que Es Vanworthy O sea Si lo podrían Tocar en la Vanlist Sin ningún problema Pero en general El deck sigue completo Sigue sabroso Sigue buenísimo Puede llevar Mine Puede llevar Pot of Prosperity Pot of Duality Este Y la otra niña La Extravagance Y bueno Sigue siendo un deck Impresionante Me gusta mucho El Como Como puede meter Cartas que son Winkon Tanto su Engine Como la La trampa de las Harpies Y está Impresionante el deck Entonces Yo le tengo bastante Miedo A Flow Wondries Nunca te olvides De que existen Porque te puede sacar Varios Varias Partidas Posteriormente Hero Es un deck Que sigue en la Categoría Fun Su campo Es débil No son tan Buenos Yendo segundos Y Solo son muy Favoritos Para Para la gente Tienen un fandom Amplio Y por eso Tienen representación Pero en este momento No los consideraría Como la gran Cosa Posteriormente Ad Ignister Estoy hablando De la versión Pura Creo que está Bastante bueno Todavía como Rogue Es una buena opción Para Para torneos Pequeños Sin embargo Ya para torneos De alto nivel Creo que no está A la altura El Advent Ignister No es tan Poderoso Como me gustaría Sin embargo Es una opción Que siempre se debe De tener en cuenta Hay decks Que no tienen Out Para el Advent Entonces Aguas con Ignister Recuerda que no Que sigue existiendo Ahorita el tipo De hand traps Que se están llevando Impermanence Le pega bastante Ya que le das al Templar Y lo dejas encuerado Pero en general Creo que es un deck Bueno No deberíamos De olvidar Que existe Y tenerle Bastante respeto Porque te puede Sacar uno Que otro OTK Recordemos Que tiene acceso A Axis Code Talker Que pegue dos veces Y está Medio complicado Posteriormente Marinses También es parte De los Rogue Es otro deck Del tipo Similar Que te deja Un monstruo Tipo Towers Que es Inafectado Tiene Muy buena Recursión Muy buenos Muy buena forma De llegar a su combo One card combos Este Por ahí Bueno Incluso Ya no es a tiempo Tiene muy buenas Perspectivas Entonces es un deck Que me gusta bastante Le llevó un poquito tarde El soporte En el Duelist pack O legendario Duelist de Mako El número dos Pero creo que En el momento En el que pase un poquito Toda esta debacle De De runic De runic De sprite De tier lament Los niños Que vienen De OCG Y El arquetipo Ishizu Creo que podría ser Uno de esos decks Que a largo plazo Pueden Resurgir Posteriormente Vamos con Mad Mech Mad Mech Es un deck Impresionante Super factorial Sigue siendo una brutalidad Se puede combinar Con Ad Ignister Y tener muy buenos Showings En el En el meta Tiene por ahí La otra Trampita Que también es una Muy buena Disrupción En turno Del oponente Puede extender Sus campos De manera Muy buena Y tiene capacidad OTK Bárbara Entonces Todo esto Hace que Mad Mech Sea una muy buena Opción De cara A los siguientes Eventos Es claramente Superado Por tier lament Y por sprite Sin embargo Con el resto De decks Se da unos tiros Que ni te cuento Posteriormente Vamos a seguir Con Mystic Mine El deck Mystic Mine Burn Que se juega Con el caldero Y con chingos De protección Y de formas De llegar a Mystic Mine Creo que es un deck Sumamente tóxico Ya van en la Mystic Mine Pero tiene posibilidades De ganar Cuando la gente Se olvida De que Mystic Mine Es una cosa seria Posteriormente Pekka Es un deck Que pondrían Rogue No se me hace Muy bueno En este momento Es uno de esos Decks combo Como ABC Que no les alcanza Simplemente Para competir Con el meta Me gustan Las perspectivas Que tienen al futuro Pero en este momento No lo tocaría Para nada Posteriormente Punk Punk Y sus variantes Por ahí Lo puedes combinar Con Adventure Con Sprite Con Tier Lament Y con todo este tipo De cosas Por eso llega El Tier 2 Es uno de los Engines mas versatiles Que existen En este momento Mientras exista Chaos Ruler Barone Y Emergency Teleporta 3 Creo que este Engine va a seguir siendo Preponderante Y poderosísimo En el meta Por lo que se ganó Ese lugar Si Amin Es una brutalidad Se puede Complementar Con algunas cosas Con Griffon Rider Te hace un 10 Con A la Barone Con Por ejemplo Nessie También te lleva A la Barone Más Lo que puedas traer Con Con Deer Note Y con Foxy Tune Se me hace una brutalidad El engine Creo que Emergency Teleport También debe tener Un hit en la banlist Lo más pronto posible Porque está Obsceno Runic Llega también Al Tier 2 Se ha complementado Sobre todo Con Sprite Y creo que es un deck Impresionante Solito No me gusta tanto Porque lo madrean Tanto Tier Lament Como Sprite Pero con Sprite Tiene algunas perspectivas Sin embargo Sigo pensando Que hay otras versiones De Sprite Que son muy buenas Es uno de esos decks Bastante poderosos Con Mystic Mind Puede llegar a funcionar Bastante bien Para la gente Que está desprevenida Pero creo que una vez Que ya estás preparado Y que ya conoces La forma de operar De Runic Es un deck Manejable Todavía Pero Pero sigue Sigue estando En fase de desarrollo Entonces yo estaría Bastante pendiente Con que sucede Con Runic Salaman Great Pues tuvo un auge Un poquito prolongado De ahí se cayó de nuevo Creo que es un deck Que no es tan bueno En este momento Sus campos son Un poquito deficientes Si bien Ya lo puedes llevar Con el Micro Coder Y dejas una Signed Conflict Otra Otra negación Otra OVNI Negate Creo que no es suficiente Para los estándares Del meta De En estos momentos Entonces Sigo Manteniendo acá Porque Tiene 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 Follow Up Impresionante Y capacidad OTK Muy buena Pero hay decks Y versos Mucho mejores Como Attic Nister Como Madmec Y como Marinses De ahí Scareclaw Lo ponemos en Rogue Es un deck Impresionante En la forma En como llega A su A su auge Creo que se puede combinar Como bien lo hizo Trif Con Me parece que era Con Tirlament Y demás cosas Sin embargo Es una de esas De esos engines Que creo que No hacen Superior al deck Tirlamento Sprite Sino simplemente Le dan un poquito Más de variantes Pero A costa de algunos Bricks Es un deck Que creo que tiene Buena posibilidad De desarrollo A futuro Pero en este momento No creo que sea La mejor opción Sky Striker Otro de los decks Que son de mis favoritos Pero en este momento No se me haría Una gran opción Si bien se puede jugar Con Runic Creo que La versión Sprite De Runic Es mucho mejor Entonces Y el Sky Striker Puro Creo que no le alcanza Para ganarle A los dos mejores Dex del formato Tiene que cambiar El formato Para que Sky Striker Regrese al mismo Y se puede encumbrar Hacia el tier 2 Y tenga más posibilidades De rifarse Entonces en este momento Sky Striker Lo siento Waifus No están tan buenas Ahí seguimos Con Sprite El mejor deck Del formato Tiene gran cantidad De builds Tenemos builds Que pueden ir Con Adventure Otras que van Con Lock Punk Y para hacer Side Lock De manera De manera Muy rápida La versión pura Con N cantidad De Hand Traps Como la de Pablo Gonzalves Y por ahí Otras versiones Que van Campechaneando Entre D.Va Entre Beacon In Beast Y entre Nimble Beard Creo que es un deck Muy bueno Tiene una recursión Bárbara Tiene dos monstruos Brutales Como lo son Los del extra deck La elfa Y el gigante Elf Que es sumamente Genérica Y se puede jugar Prácticamente en cualquier deck Como una recursión Y extender Tiene una capacidad De recuperación Bárbara Puede juntar Varios engines Tiene muchos Flex spots Y eso Y muchas cosas Hacen que Sprite Sea uno de los mejores Decks Del formato En este momento Y que le debes De tener Sumo respeto Porque te puede Quebrar A la primera De cambio Entonces Sprite Uno de los Best decks Ya no es el Best deck Pero sigue siendo Mi pick up Para los Eventos Que vienen Por lo menos Hasta que salga Maven De ahí Es un Avalon Es un deck Muy bueno Junto con las Plantitas Creo que Es interesante Como lo había Estado haciendo Con Rica Tuvo una Una buena Revelación En una Hace un par De YCS Pero en este Momento Ya la gente Aprendió a jugar Contra Contra el deck La verdad El ceiling No es tan grande Como Tirlament Y como Sprite Y por eso Se queda En la parte De Rogue Bien podría Pasar a Tier 2 Si empieza A tener Mayor adaptabilidad Al formato Sword Soul Es otro deck Que dejaría En Rogue Estuvo mucho Tiempo en Tier 1 En Tier 2 Pero en este Momento Ha caído En desuso El campo Es Vencible Las hand Traps Del formato Le pegan Y si hay un deck Que hace mejor Las cosas que tú Como Tier Lament Y como Sprite Y tú pierdes Contra las mismas Hand Traps Estás condenado A morir Entonces en este Momento Sword Soul Si bien vino La reimpresión De Ecclesia Y lo podrías ver Más En los En los eventos Creo que no te Deberías de preocupar Tanto Porque no es tan Buen deck Como era Mi vieja Mula Ya no es Lo que era Y bueno El mejor deck Del formato Tier Lament Ha sabido adaptarse De una manera Brutal Se puede combinar Con lo que quieras Es como Como la tortilla No haces un taco De lo que sea Tier Lament Se puede combinar Con Danger Se puede combinar Con Runic Se puede combinar Con Sprite Con Punk Con Branded O sea Tiene una gran cantidad De vertientes Y la verdad Es un deck Que hace uso De varias cartas Genéricas Como lo son Dweller Como lo son Dugares Por ahí también Curious Dark Y otro tipo De cartas Del hexadec Que se acoplan Muy bien Con el engine Y bueno Es de miedo El deck La verdad Le puedes tirar Triple handtrap Y siguen caminando Con una mano buena Dependen De los mills Pero puedes reducir Esta varianza Jugando menos cartas Y metiendo Haciendo decisiones Más inteligentes Por ahí Se estaba jugando Con Branded In High Spirits Que se me hizo Brutalmente Genial Y bueno En general Podemos ver Diferentes tipos De variantes Creo que esto Le enriquece Y hace que El deck Se vaya adaptando Al formato Y sea mucho Más complicado Tener una estrategia De main deck O side deck Contra tier lament Entonces Todo esto Hace que sea El mejor deck Del formato Creo que lo va a seguir Siendo por un buen tiempo Viene mavens Llega el arquetipo De los Ishizu Y papu Se va a poner Color de hormiga Entonces El mejor deck Del formato Tier lament Y aguas De ahí Pues vamos a hablar Rápidamente de Tyrion Tyrion es un deck Que ha caído En desuso Bueno Más bien un engine Ya que se puede jugar En En planta En máquina Principalmente Y preponderantemente Es Es un deck Muy bueno Sin embargo En este momento Hay muchos decks Que hacen mejor las cosas Las hand traps Del formato Le están pegando Y Prácticamente El mismo fenómeno De Sword Soul Pero no les quitaría El ojo de encima Ya que en cualquier momento Despegan Posteriormente Trae Brigade En la parte baja De Rogue Ya casi Es un deck Fawn Es un deck Que tiene buenas Perspectivas Puedes Irlo complementando Con algunas otras Estrategias Pero en este momento Hay por lo menos 20 decks Que son mejores Que ellos Vino la reimpresión De Kit Entonces yo lo Mantendría por ahí Guardado en el arsenal Y finalmente Virtual World Virtual World Es un deck combo Muy bueno Muy sabroso Pero en este momento Su campo La verdad Se me hace muy mediocre A comparación De lo que hemos Estado viendo Arriba En los tier 2 Y en tier 1 Y es sumamente Inconsistente Entonces la consistencia Ahorita está Está pegando Muy fuerte En las calificaciones De los decks Creo que Virtual World Tiene buenas perspectivas No se confundan Es un deck Muy bueno Sin embargo Este no es su formato Para nada Pierde contra La mayoría de decks Que están arriba De ellos Pero bueno Este es el final Del tier list Díganme que opinan Están de acuerdo Están en desacuerdo Que deck me faltó Mencionar Y lo discutimos Acá en la sección De comentarios Si les gusta el video No olviden darle like Suscribirse Y darle a esa campanita Notificaciones Para tener acceso A todo mi contenido Antes que nadie No olviden dejar su comentario Y también seguirme En redes sociales Instagram Facebook Y Twitter Para que sigamos En comunicación De manera constante Les agradezco Mucho que hayan visto Este tier list Ya saben Cada mes Vamos a estar sacando Este video Para que tengas Tu biblioteca De formatos Y puedas ir viendo Lo que estaba rifando En cada uno de los meses Ya por último Me despido Y los dejo Con los mejores Decklist Del formato Bye bye No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!